Las investigaciones sobre el escándalo que sacudió al mundo y dañó la imagen internacional de Panamá en 2016 deberán suspenderse a pedido de la Procuradora de la República, quien explica que el proceso debe suspenderse hasta que la Corte estudie un amparo para Mossack Fonseca, la firma legal que sufrió la filtración masiva de documentos. Los papeles de Panamá hacen referencia de al menos 12 líderes mundiales, así como a otros 128 políticos de todo el mundo, funcionarios y deportistas. Aunque la lista nombra personas que no están relacionadas directamente con el lavado de activos, algunos políticos tuvieron que renunciar a sus puestos, otros como el presidente de Argentina, Mauricio Macri, todavía están envueltos en la polémica. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación fue el encargado de publicar la base de datos con un sistema de búsqueda similar al de Google, detallando vínculos entre 368 mil personas y 300 mil compañías offshore.